Hola familias, bendiciones para todos. Miren, vamos a hacer de comer y hoy vamos a hacer un chilposo. Les parecerá raro el nombre, ¿verdad? Pero en muchos lugares lo hacen, principalmente en mi pueblito. Leora Vicario, mucha gente lo conoce y mucha gente lo prepara. Y es muy sabroso, muy sencillo, pero queda riquísimo. Y les voy a mostrar lo que lleva. Ahora, para empezar, tenemos un kilo de pollo, aquí miren. Tenemos, aquí es más, este, huesito, porque ese huesito es el que le da sabor al caldo, ¿verdad? Como dicen, y lo vamos a poner a cocer porque el agua está hirviendo. Miren, aquí tenemos las patitas del pollito. Y aquí lo vamos a empezar a poner a cocer, porque el agua ya está hirviendo. Y vamos a ir preparando este delicioso chilposo. Como lo conocen muchas personas. Ahí está listo. Lo vamos a tapar. Y este chilposo va a llevar, aquí, para un kilo de pollo, tres chayotes. Aquí están, miren, ya bien lavaditos. Vamos a poner tres chayotitos. Le vamos a poner, aquí tenemos, miren, cuatro chile anchos que ya están bien lavaditos también. Aquí le pusimos cinco chiles de árbol para que pique un poquito. Consomé. Y aquí está el sabor. Le vamos a poner una cucharadita de pimienta. Una de sal con ajo y una de sal con cebolla. Para que le dé más sabor. Y no nos puede faltar aquí el epazote, miren. Ya está bien lavadito también. Y lo vamos a acompañar con cebollita, limón, y unos frijoles de olla. Y pues vamos a empezar con el proceso. Y pues, miren, estos chayotitos no les vamos a quitar nada más que la puntita y la colita. Y así los vamos a poner en cuatro partes. Les vamos quitando, miren. Aquí les cortamos. Esto no lo vamos a ocupar. Y los cortamos a la mitad. Ahí está, miren. Y les vamos a quitar esta parte de aquí. Ahí está, miren. Así. Esto no se ocupa, ¿verdad? Y los vamos a cortar. Creo que salen tres partes de cada mitad. Una, dos y tres. Así, miren. Ahí tenemos tres partes. Y así vamos a hacer todos. Miren, familias. Ya estoy hirviendo el agua. Para poner a cocer los chiles. Aquí los tenemos. Los vamos a poner a cocer. Miren. Y aquí para hacer nuestra salsa. Y pues, miren. Aquí a los chayotitos no les quité la cáscara porque están tiernitos. Entonces, pues, así los dejamos para más sabor. Miren. Miren, como verán, ya el pollo ya está hirviendo. Ahí está. Listo. Se está cociendo. Miren, ya los chiles ya quedaron listos. Bien cociditos. Para hacer nuestra deliciosa salsa. Miren, aquí está el pollo ya a medio cocer. Le vamos a poner los chayotes. Aquí están. Para que se vayan cociendo junto con el pollo. Miren. Así. A mí me gusta ponerlos así, nada más. Grandes para que no se deshagan mucho. Y ahí están listos. Lo vamos a tapar para que se sigan cociendo. Y, pues, miren. Ahí estamos cociendo unos frijoles para acompañar nuestro chilposo. Frijoles de la olla, miren. Aquí ya están más cociditos. Esto va a ser una delicia. Y, pues, miren mis familias hermosísimas. Vamos a hacer la salsa. Tenemos ya la licuadora. Vamos a empezar con la salsa, ¿verdad? Miren, aquí tenemos los chiles. Vamos a moler. Va a quedar esto bien sabroso. Y, pues, el mismo juguito de los chiles se lo ponemos. Con el que se cocen. Todo está bien limpio. Y, pues, miren. Vamos a ponerle los sabores. Aquí están. Ya les había dicho, ¿verdad? Pimienta. Ahí está. Sal con ajo. Sal con cebolla. Y consomé. Ahí está listo. Y, pues, vamos a molerlo. Y, pues, miren. Así se está cociendo el pollo. Con los chayotes, miren. Ahí está listo. Le vamos a poner la salsa. Ya la tenemos lista, miren. Ahí está. Esto va a quedar bien sabroso. Y, pues, miren. Así está cociéndose esta delicia. Ahí está. Ahí está. Ahí está, miren. Ya casi cocido. Le vamos a poner el epazote. Aquí está. Y le vamos a poner un poquito de sal. Muy poquitita porque le falta. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ya vieron. Eso. Esto. Una delicia. Vamos a dejar que se siga cociendo. Un poquito más. Lo vamos a tapar. Y, miren. Ahí estamos cociendo un arroz blanco para acompañarlo. Y, como verán, ahí están los frijoles. Miren, mis familias. Vamos a picar la cebolla para nuestro chilpozo. Un pedazo nada más. Vamos a picar. Vamos a picar muy finita, eh. Y, pues, miren, mis familias. Aquí seguimos cortando la cebollita. Y, pues, mientras cortamos cebollita, los invito a que se suscriban a mi canal El Sazón de mi Cocina. En el YouTube. En el Facebook. En el TikTok. Y en el Instagram. Ahí me encuentran como El Sazón de mi Cocina. Compartan, comenten, denle like. Para que puedan ver más videos y más contenidos. Y, pues, así nos quedó nuestra cebollita. Miren, miren, para nuestro chilpozo. Ahora vamos con los limones. Miren, todo por partes, eh. Aquí tenemos los limones ya también listos. Esto va a hacer una delicia. Comenten, ¿cuántos de ustedes lo han preparado? Yo sé que muchas personas ya lo han preparado y queda muy sabroso. Se puede hacer con pollo, con carne de cerdo, con carne de res, en muchas maneras y con diferentes verduras. Y queda una delicia. Y, pues, miren, ya quedó listo. Ahí está, miren. Y, pues, vamos a saborearlo, ¿verdad? Miren, nos vamos a servir. Aquí vamos a ponernos un... Porque esto ya está más que sabroso. Vamos a ir buscando aquí una pieza de pollo. Aquí tenemos, miren, el chayotito. Ahí está. Bien delicioso. Aquí está el pollo, miren. Vamos a sacarnos otro chayotito por aquí. Y ahí van. Miren. No se dejan agarrar el pollo. Y, pues, miren, aquí le vamos a poner, ahí, el arroz. Un arroz blanco. Aquí a un ladito. Miren qué rico esto. Y le vamos a poner unos frijolitos de la olla. Para más delicia a este platillo. Miren. Y así quedó nuestro chilposo. Miren, ahí está bien sabroso. Y, pues, vamos a disfrutarlo. Y, pues, miren, mis familias. Así quedó esto de delicioso. Vamos a disfrutar este delicioso chilposo. Vamos a ponerle cebollita. Que no puede faltar, ¿verdad? Para más sabor a esto. Le vamos a poner limón. Aquí está. Miren. El jugo de limón. Y, pues, vamos a saborearlo. Miren, vamos a probar desde aquí el arrocito. Con el caldito, miren. Miren. Está bien sabroso. Miren. Ay, qué rico. Y aquí están los chayotitos, miren. Vamos con la mano, ¿verdad? La mano está bien limpia. Miren. Es una delicia. Y, pues, aquí nos vamos a ir comiendo una tortillita, miren. Con este caldito. Chilpocito. Es chilposo. Miren. Así de rico se come en Veracruz. En mi hermoso Leona Vicario. Allá mucha gente lo prepara. Está riquísimo. Y aquí está el pollo, miren. Bien cocidito. Todo esto está muy sabroso, ¿eh? Miren. Pueden prepararlo, ¿eh? No está difícil de preparar y está muy sabroso. Muchas gracias. Que Dios me los bendiga.